Vamos a orar juntos Padre Celestial Gracias por tu gracia Porque es a través de tu gracia que podemos descubrir nuestro propósito La razón por la cual nos creaste, la razón por la cual existimos La razón por la cual respiramos Y te pedimos que en esta noche cada persona que nos está escuchando Donde quiera que se encuentre Y en la condición que nos esté escuchando Que pueda entender un poco más acerca de ese propósito De esa maravillosa gracia que tú tienes hacia nosotros Que el Espíritu Santo pueda tomar las palabras de una persona pecadora Purificarlas, acomodarlas Y ayudarle a una persona que está escuchando a que pueda ser bendecida por ella Te pedimos esto en el nombre de Jesús Amén El tema de esta noche Los juegos que jugamos El otro día yo estaba pensando y me estaba acordando De los juegos que jugábamos cuando nosotros éramos niños En el tiempo cuando yo era niño No habían juegos electrónicos Así que había un juego Yo no sé si tú has jugado alguna vez este juego Y yo quiero que pongas esto en el chat Esta palabra que voy a decir Si tú jugaste este juego Este es un juego universal Lo jugaban en Argentina Lo jugaban en Chile Lo jugaban en Cuba Lo jugaban en Puerto Rico Lo jugaban en República Dominicana En Perú, en Latinoamérica En Norteamérica En Europa Este juego se llamaba Tiene una palabra solamente Se llamaba Afuera Vete a jugar Afuera Y uno tenía que inventarse cosas Tenía que agarrar un pedazo de palo Con una tapita de cloro Para jugar béisbol Tenía que agarrar un pedazo Una piedra Y ponerle media alrededor Para hacer una pelota Para jugar Tenía que inventarse Muñecas de trapo Yo me estaba acordando Acerca de los juegos que jugábamos Cuando nosotros éramos niños Mis juegos favoritos El trompo Las canicas Mis juegos favoritos Siempre andaba Con un bolsillo Lleno de canicas Yo no sé por qué me encantaba Me fascinaba tanto ese juego Hay algunos juegos Que son inofensivos Algunos juegos Que se disfrutan Algunos juegos Que te hacen sonreír Que te causan placer Pero hay otros juegos Que también jugábamos Cuando éramos niños y adolescentes Que causaban dolor Yo tenía una persona Y no voy a decir su nombre Y lo más seguro Que no está viendo esto Porque no tiene internet Él tenía En su mano Este era el juego Que él jugaba Él tenía en su mano Un alfiler Y te pasaba por el lado Y te pinchaba Como si tú eras globo Imagínense que Cuando tú lo veías venir No le veías el alfiler Pero cuando se acercaba a ti Y te echaba la mano El alfiler Habían otros juegos De ponerle el sobrenombre Más ofensivo posible A una persona Hay juegos Que te dan vida Hay juegos Que te matan Y en esta noche Vamos a hablar acerca De los juegos Que la gente juega El texto Que escogí Para esta noche Se encuentra En una parte De la Biblia Donde hay gente Jugando juegos El libro Se llama Mateo Pero está también En Lucas Y está también En Juan Es más Juan Lo hace un poco Más extendido Y está también En Marcos Este mismo pasaje Está en los cuatro evangelios Mateo capítulo 27 Versículo 35 Está describiendo Lo que sucede Al pie de la cruz Nota Aquí está Jesús Muriendo Después que lo han Abofeteado Después que lo han Escupido Después que lo han Crucificado Después que lo han Clavado Después que le han Dicho Todo lo que le tienen Que decir Después que está Sangrando Después que tiene Los ojos cerrados Por los puñetazos Que le han Dado Que le arrancaron La barba Ahí está Jesús El evento Más importante En la historia De la humanidad Está sucediendo En la cruz Y la Biblia Dice en el capítulo 27 de Mateo Versículo 35 Después De clavarlo En la cruz Los soldados Sortearon Su ropa Tirando Los dados Es un contraste Increíble Está El salvador Del mundo Muriendo Y hay gente Jugando Jueguitos Ese día Había tres grupos De personas Por lo menos Jugando juegos Así que vamos A hablar acerca De esos tres grupos De personas Yo estaba Diciéndole ayer Al pastor Barrios Señor pastor De esta iglesia Y un buen amigo Mío Que nosotros Tenemos un síndrome Que se llama El síndrome De la princesa De Disney Cuando leemos La Biblia El síndrome De la princesa De Disney Es que cuando Nosotros leemos La Biblia Usualmente Nos insertamos En los personajes De la Biblia Que son los mejores Los héroes Las personas Que hacen muy bien Es muy difícil Cuando una persona Lee la Biblia Y sufre Del síndrome De Disney Mire el pasaje Y crea Que es el fariseo Yo nunca he encontrado Un fariseo Que crees que es un fariseo Yo nunca he encontrado Un chismoso Que crees que es chismoso Yo nunca he encontrado Una persona Que es el acusador De los hermanos Que cree que es el acusador De los hermanos Él piensa No que yo digo la verdad Porque por la verdad Murió Cristo Y nosotros nos insertamos Siempre Como el apóstol Como el Jesús Como el David Como el Moisés Como el héroe Como el profeta Como el que habla la verdad Si hermano En esta historia Yo quiero un poquito Que tú disipes Ese concepto De princesa De Disney Y entiendas Que estos tres grupos Somos tú Y somos yo Son tres grupos Que están jugando Tres tipos De juegos diferentes El primer grupo Son los soldados Lo acabamos de leer Pero lo leemos otra vez Dice Después de clavarlo En la cruz Los soldados Sortearon la ropa Tirando los dados El juego Que juegan Los soldados Se llama Opresión Y materialismo Nota el contraste Está muriendo Jesús Hay una persona Sufriendo Y a ellos Lo único que le importa Es cómo pueden Sacarle ventaja A esa persona Que se está Muriendo Se parece mucho A la cultura En la cual vivimos Que es una cultura Extremadamente materialista Que a mí no me importa Ponerme Ponerte un pie Sobre tu cabeza Y quebrarte el cuello Con tal de que Yo salga adelante A mí no me importa Ponerte mal con el jefe Para yo quedar bien A mí no me importa Hablar mal de ti Para que a mí Me den la promoción A mí no me importa Apuñalar a la otra persona Por la espalda Con tal que yo salga adelante Es una sociedad De que el uno Los unos se matan Con los otros Es una sociedad materialista Y es una sociedad De opresión Ahora yo quiero hablar En este momento Algunas personas Que me están viendo Que son jóvenes En busca de una persona Con la cual van a pasar Su vida Estos jueguitos De opresión Suceden en relaciones Entre seres humanos Entre hombres y mujeres Estos jueguitos Entre seres humanos Suceden Entre personas Del sexo opuesto Donde hay personas Que quieren jugar Yo quiero jugar El campo Yo no me quiero Comprometer con nadie Una de las cosas Yo me acuerdo Que mi papá me decía Cuando éramos adolescentes Dice No juegues Con el corazón De otra persona Así que yo tengo Tres consejos Para ti Rapidito Tres consejos Si tú estás de novio De novia De alguien Si tú estás saliendo Con alguien Si a ti te gusta A alguien Puede que seas de la iglesia O que no seas Nunca haya ido A un templo Si tú estás buscando Hacer tu vida Y enamorarte de alguien Aquí hay tres cosas rápidas Que te quiero decir Prácticas Sencillas Es más Las vamos a poner ahí En el chat Para que no te olvides De ellas Estos son tres consejos Que te van a ayudar En tu vida relacional Para no oprimir Y aprovecharte De otra persona Número uno No te aproveches De otra persona A pesar De que esa persona Parezca Que no le importa Que se aprovechen De ella Está en ti Decir No importa Si esa persona No me ha dicho Que no me aproveche De ella Yo Mi moral Mis valores Me dicen Que yo no me voy A aprovechar De esa persona Número uno No te aproveches De otra persona A pesar de que Esa persona Aparezca Como que no le importa Que tú te aproveches De ella Número dos No permitas Que se aprovechen De ti Piensa Cómo tú te sentirías Si lo que te están Haciendo a ti Se lo estuvieran Haciendo a tu hermana O a tu hermano O a tu mamá O a tu papá No te aproveches De alguien A pesar de que Esa persona Piensa O demuestra Que no le importa Que se aprovechen De ellos Número dos No permita Que se aprovechen De ti Y número tres Vive de tal manera Que no te haga Mentiroso Por el resto De tu vida Que tus relaciones Sean De un tipo Que cuando te pregunten Acerca de esa relación Tú no tengas Que mentir Nosotros vemos En esta historia Estos soldados El trabajo De los soldados romanos Es ver Cómo le sacan Provecho A esta gente Cómo podemos Enriquecernos A costa De estas personas Que tenemos oprimidas El materialismo Y la opresión Segundo juego Que están jugando En este En esta historia De la Biblia Es el juego De los fariseos Los fariseos Su juego Se llama Moralismo Nota el jueguito De los fariseos Capítulo 27 Versículo 41 Los principales Sacerdotes Los maestros De la ley Religiosa Y los ancianos También se burlaban De Jesús Salvó a otros Se mofaban Pero no puede Salvarse a sí mismo Con que es el Rey de Israel No Que baje de la cruz Ahora mismo Y creeremos En él Confió en Dios Y entonces Que Dios Los rescate Ahora Si lo quiere Pues dijo Yo soy El hijo De Dios Nota el juego Que juegan Los fariseos Mientras los soldados Su juego Era opresión Y materialismo El juego De los fariseos Era un juego De moralismo Es un juego Donde pretendemos Ser religiosos Pero no nos importa El sufrimiento humano Es un juego Que lo más importante Es estar correcto Teológicamente Nota lo que está pasando Jesús No está andando Jesús está muriéndose En una cruz Está respirando Sus últimos suspiros Ha sido golpeado Y ellos Cuando miran A una persona herida No ven A una persona herida Ven a un contrincante Alguien del equipo Opuesto Alguien que se sienten Orgullosos De haber probado Que ellos estaban En lo correcto Y que Jesús Estaba equivocado Imagínate El fariseo No le importa Los sentimientos De la otra persona El fariseo No le importa El sufrimiento De la otra persona El fariseo No le importa Cómo la otra persona Está pasando Lo que está pasando En su vida Él no toma en cuenta Las circunstancias Él no sabe Lo que pasa Detrás de bastidores Él lo único Que ve Y lo que ve Ahí juzga Y para el fariseo Lo que el fariseo Le gusta El jueguito Que le gusta Jugar al fariseo Es Yo quiero ver Cómo te humillo Cómo me burlo de ti Por eso es que el fariseo Ve a otras personas Como enemigas Y los pone en categorías No este es liberal No este es un hereje Y le pone herejías Y hacen artículos Y mandan cosas Y ponen a través De las redes Y dejan comentarios ¿Por qué? Porque el fariseo Nunca mira Lo que está pasando En su vida Solamente ve Cómo puede criticar Y humillar No importa Lo que esa otra persona Está haciendo ¿Cuáles son las características De una religión farisaica? El fariseo Es suave consigo mismo Y duro con otros El fariseo Siempre tiene secretos Pero le gusta descubrir Los secretos De las otras personas El fariseo Tiene una relación Con Dios Transaccional La relación Transaccional Es así Yo me porto bien Y tú me bendices O sea Tú estás obligado A bendecirme Porque yo me estoy Portando bien Y mientras mejor Me porto Más me tienes Que bendecir El problema es Que eventualmente Va a haber sufrimiento En tu vida Que tú no vas a poder Explicar Cuando una persona Es farisea Ve a Jesús Como alguien A quien puedo usar Cuando una persona Entiende la gracia Ve a Jesús Como alguien Quien es bello A quien puedo adorar La relación Del fariseo Es una religión Transaccional Se deleitan En probar Que otros Están mal Ah mira Esos pentecostales Como brincan Ah esos Mira como adoran La virgen Ah mira Esos ateos Lo más seguro Esos Mira esos jóvenes Mira esa gente Mira como vino vestido Mira como esto Siempre El problema Es alguien Más A mí me parece Increíble Este contraste De un ser humano Sabemos nosotros Que era divino Pero para los fariseos Era un Maestro Como otro maestro Que está muriendo En la cruz Desnudo Golpeado Sangrante Y lo único Que ellos Están pensando Es como probar Que él estaba equivocado Y menean la cabeza Porque el fariseo Hasta cuando te dice Que está orando por ti Te está juzgando Yo estoy orando por ti Porque la verdad Que brother Y se cruzan De manos Y miran Y se enfocan En tus errores Dios El propósito Por el cual Dios nos creó No fue para Oprimir a las personas Sino fue para Liberar a las personas El propósito Por el cual Dios nos creó No fue para ser Materialistas Para ver Como tumba a otra persona Para salir adelante De yo Sino para ser Dadivosos El propósito Por el cual Dios nos creó No es para darle Ley en la cabeza A otra persona La Biblia No es un martillo Es un mapa Nosotros no usamos La Biblia Para darle en la cabeza A la gente A bibliazos A ver si los convertimos Lo que nosotros Tenemos que hacer Es sesetear Las citas amorosas Para que esa persona Descubra La persona que escribió La Biblia No solamente la Biblia Sino la persona Que escribió la Biblia Y ese se llama Jesús Y ese Jesús Murió en la cruz Para salvarnos A nosotros Yo quiero Contar en este momento Una ilustración Que yo debatí mucho Si la contaba o no Porque está medio espinosa Debatí Debatí Pero oré Y aquí va Esta semana En las redes sociales Una persona Una mujer Que es escritora Religiosa Es creyente Y durante los últimos Cinco años Ha escrito Algunos libros Que apoyan El matrimonio Homosexual Puso En las redes sociales Que su matrimonio Su matrimonio personal Está casada Está casada Con un hombre Su matrimonio Se está destruyendo Que ella no quería Que se destruyera Pero que su matrimonio Se está destruyendo Lo que nosotros Asumimos Por lo que ella escribió Es que El hombre Con el que ella Está casado Casada Le fue infiel Y destruyó El matrimonio Se nota En En lo que ella Puso en las redes sociales Le puso un párrafo Bastante largo Se nota El dolor Que causa La ruptura De una unión Donde ya han tenido Más de 35 años juntos Se nota En la manera Como escribe Como duele Amar a alguien Que no te ame De regreso Se nota En la manera Como escribe La terrible Realidad Que una persona Que tú pensaste Voy a estar Con esta persona El resto de mi vida Ahora te dice ¿Sabe qué? Yo no quiero estar contigo Yo amo a alguien diferente Una persona En la cual tú confiabas Que te miente Una persona En la cual tú amabas Que se va con otra persona Que te dice ¿Sabe qué? Tú puedes ser reemplazada No tengo ojos Para ti ya No tengo En mi corazón Amor para darte A mí Les rompió su vida Le trastornó su vida Entonces ella Ella pide Que tengan Que respeten La privacidad De su familia Y aquí viene La historia Aquí viene El punto De la historia Donde Cuando yo Yo leí Los comentarios Debajo De el post Que ella hizo En Facebook Y en Twitter Comenzaban así Por gente religiosa Decían así Escucha bien Aunque no estoy De acuerdo contigo En tu posición Acerca del matrimonio gay Quiero decirte Que me siento triste Por lo que está pasando En tu vida Y deseo Y estoy orando por ti Para que Dios Traiga consolación Una persona Próxima persona Aunque no estoy de acuerdo Pero estoy orando por ti Cuarta persona Aunque no estoy de acuerdo Aunque nosotros Estamos en diferentes posiciones Aunque Aunque no estoy de acuerdo contigo Aunque Aunque no creo como tú Yo quiero decirte Que estoy orando por ti Y la pregunta Que yo tengo que decir ¿Por qué es necesario Que nosotros tengamos Que preceder Nuestra compasión Con un calificativo? Es decir Yo quiero asegurarme Que tú entiendas Que yo no creo como tú Y después Que Voy a comenzar por ahí No voy a comenzar Con compasión Porque independientemente Si esa persona Cree en el matrimonio homosexual O es atea O es hindú O es una persona Que tiene 25 maridos Pero está en este momento Pasando a través de un cáncer A través de una ruptura No sería La manera compasiva De un cristiano Decir ¿Sabes qué? Independientemente De tus creencias Yo no voy a comenzar Por recordarte En los lugares Donde tú y yo Estamos en desacuerdo Sino decirte ¿Sabes qué? Me duele lo que está pasando Porque como seres humanos Entendemos lo que significa Amar a alguien Que no os ame de regreso Pero el fariseo No puede hacer eso El fariseo El fariseo No puede divorciar El fariseo Tiene que enfatizar Tiene que hacerle saber A la gente Su posición Porque para él Lo más importante No es el sufrimiento De las personas Es ayudarle a la gente A entender Que él está en lo correcto Que ella está en lo correcto Es posible Como yo Yo difiero de su opinión Pero si yo fuera A escribirle Un mensaje A ella Yo no comenzaría A decir Yo difiero de tu opinión Y yo no creo como tú Habrán otros momentos Para debatir eso Habrán otros momentos Para explicar Que el matrimonio Es una unión Entre un hombre Y una mujer Creada por Dios Para ser disfrutada En un contexto Heterosexual Habrán otros momentos Para debatir estos temas Pero este momento Es un momento De sufrimiento Es un momento Donde podemos decirle A la persona ¿Sabes qué? Me duele lo que te está pasando ¿Cómo te puedo ministrar? Necesitas que te lleve comida Necesitas que te ayude en algo Los juegos que jugamos Dios no nos creó Para oprimir a las personas Y ser materialistas Dios no nos creó Para ver Cómo podemos probar Que siempre estamos correctos De paso Es muy difícil Vivir con un fariseo Porque es difícil Vivir con alguien Que es infalible Que nunca está equivocado La gente Las casas Óyeme bien Las casas Los hogares legalistas Son factorías De ateos Cada muchacho Con el cual yo hablo Que me habla De su infancia Y cómo ha rechazado A Dios Cada uno de ellos Creció en un hogar legalista En un hogar farisaico Donde había imagen Y pretender Pero detrás De los bastidores Había violencia Y abuso sexual Porque el fariseo Siempre esconde algo Es imposible Por nosotros mismos Tratar de Enfrente de un Dios santo Ser santos Necesitamos una gracia Una justicia Mayor que la nuestra Es imposible Para nosotros Comportarnos bien Necesitamos que un poder Superior al de nosotros Transforme nuestra vida Los jueguitos Que jugamos Los soldados Oprimían Y eran materialistas Los fariseos Eran personas Que solamente Se preocupaban Por las apariencias Y los ladrones Habían dos ladrones Al lado de Jesús Jesús fue crucificado Entre dos ladrones ¿Qué jueguito Jugaban los ladrones? Este jueguito Se llama Cuando todo está perdido ¿Qué opción Tenían los ladrones? Ya estaban crucificados Ya se iban a morir Elles sabían Que su condena Ya estaba lista No había oportunidad De ir a un juez Para que le diera Una sentencia menor Ya estaban crucificados Y ahí estaban Mirando a Jesús Y yo no sé Si alguien se siente Así en esta noche Alguien que está Viendo este video En este momento Se siente que ya llegó A un punto en su vida Donde ya estás crucificado A una cruz Que no puedes hacer nada Ya tus manos están atadas Ya tus manos están atadas Con tus hijos Has tratado todo Has tratado de hacer Todo lo posible Con tus hijos Y no cambian Has orado por ellos Has tratado de distanciarte De ellos Has tratado de envolverte En ellos Has tratado de forzarlos Has tratado de amarlos Y no funciona nada No quieren saber No quieren cambiar Continúan consumiendo Sustancias controladas No quieren conectarse Con Dios Y tú sientes Que tienen las manos Atadas Quizás hay alguien Que está en este momento En esa manera En su relación Con su esposo Con su esposa Hay alguien Que está en esa manera En una situación financiera Que te han dicho Ya te vamos a quitar la casa Te vamos a quitar el carro No tienes muchas opciones Y estás clavado En una cruz Con tus manos atadas Y no sabes que hacer Que palabras tiene Dios Para la gente Que no sabe que hacer Para la gente Que se le acabaron Las opciones Hay alguien Que dijo Que cuando se le acaban Las opciones Al ser humano Comienzan las opciones De Dios Cuando se nos acaban Las opciones A nosotros Es cuando Dios Comienza a hacer algo Dios te creó No con el propósito De que oprimieras Y fueras materialista Dios no te creó Con el propósito De que fueras Solamente religioso Sino que tuvieras Una relación genuina Con un Dios Que te ama Y te quiere transformar Y yo te creo Con el propósito Que no importa Lo que esté pasando Tú puedas creer Que todavía quedan opciones Hasta que Dios Hasta que haya Respiración En tu cuerpo Todavía hay opciones No llegues nunca A un punto De decir Se acabó Ya no puedo No sé qué hacer No puedo hacer más nada Me voy a quitar la vida Es imposible Que haya algo Hay todavía Esperanza Repite eso conmigo Ponlo ahí en el chat Hay todavía Esperanza ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios Con aquellos Que piensan Que se perdió todo? Una de las historias Favoritas mías De la Biblia Es Pedro Pedro era Pedro Pedro no tenía algo Que todo el mundo tiene Que es un filtro Entre el cerebro Y la boca Hay gente que no nace Con ese filtro O se lo quitaron Cuando nació Pedro lo que pensaba Lo decía Y Pedro Era una persona Que jugaba Un jueguito El jueguito Era el de hipocresía Cuando estaba con Jesús Andaba con Jesús Y después cuando no estaba con Jesús Lo negaba Él quería jugar Los dos lados Del campo Y Pedro Negó a Jesús Tres veces Cuando le dijeron Tú andabas con él No, nunca Es más Hasta Usó malas palabras Para decir Yo no andaba Con él Yo quiero Que con mi vocabulario Ustedes entiendan Que no tengo nada Que ver con él Y Elena White Lo presenta bien bonito Bien vívido Que cuando Cuando Jesús Lo están sacando Que lo acaban de golpear Y tiene los ojos Amoratados Y está sangrando Y le ponen La corona de espina Y tiene la saliva Todavía Y le acaban De arrancar la barba Y en el momento Que están sacando a Jesús Después de haberle dado duro Dice que los ojos De Pedro Y los ojos de Jesús Se encuentran Y es ahí donde Pedro entiende Porque Jesús No mira a Pedro Con despecho El que lo podía juzgar No lo juzgó Solamente lo mira Y los ojos se encuentran Y Pedro se va afuera Y comienza a llorar Amargamente Y después de eso Se llevan a Jesús Y lo matan Así que Pedro dijo Se acabó para mí Así como estos últimos ladrones Se acabó para mí La esperanza ¿Cómo? Imagínate Que lo último que pasó Cuando yo Vi a Jesús Fue que le fallé Es como los funerales Cuando vemos una persona Que se fue en el carro Y se chocó Y se mató Y lo último que hicimos Fue pelear El último recuerdo Que tengo de ella Es que estuvimos Estuvimos peleados Y hay en esos funerales Una angustia increíble Porque no podemos Pedirle perdón A la persona Por lo que dijimos Esa pelea insignificante Ahora lo olvidamos En el funeral Y decimos Ay Le hubiera pedido perdón Y ahí está Y ahí está Pedro Que piensa Que todo está acabado Así que Él comienza a hacer Lo que siempre ha hecho Que es pescar Él piensa que Jesús está muerto Y él está pescando Y de momento Ve una figura Y se da cuenta Que está Jesús Dice que Pedro Se tiró de nudo Al mar Y fue nadando Hasta donde estaba Jesús Y comienzan a tener Una conversación Y Jesús le dice ¿Me amas Pedro? Y Pedro dice Sí señor Yo sabes que te amo Y le comienza a decir Otra vez ¿Me amas Pedro? Y dice Ya te dije que sí Y le comienza a decir Otra vez Por tercera vez ¿Me amas Pedro? Tres veces Me negaste Tres veces Te restauro Dios no te creó Para que andes jugando Jueguitos Ya es hora De dejar de jugar Jueguitos Ya es hora De jugar jueguitos Con Dios Donde Dios Es una persona Que está allá En el cielo Y tú haces lo que te da La gana Y vives como te da La gana Hiriendo a personas Haciendo a otra gente Sufrir Sufriendo tú mismo Hay una mejor manera Hay un mejor propósito Hay una mejor vía Yo quiero orar por ti Y la clave Para cambiar Esta semana Es Siempre Y cada palabra De esta frase Es intencional Siempre Es un buen momento Para regresar No cuando estás listo No cuando has cambiado todo Siempre Este momento Es un buen momento Para regresar Así que lo que quiero Que tú escribas Ahí en el chat Es Dos palabras Yo Decidí Si tú quieres regresar Al Señor Si tú quieres regresar Con tus pecados Con tus jueguitos Con tu Se me acabaron las esperanzas Tú quieres regresar A Jesús Yo Decidí Este sábado Ya hay seis personas Que se han decidido Bautizar Estamos esperando por ti Algunos de ustedes Necesitan venir a la iglesia Y manejar 35 minutos Y ser Y ser bautizado Y Y regresar O venir por primera vez Por primera vez A ese Dios Que tiene algo Especial para ti Que aunque tus manos Estén atadas Él te garantiza Tú sabes Vas a estar conmigo En el cielo Hay esperanza Para nosotros Quiero orar por ti Ponlo ahí Si haces tu decisión En la noche Yo decidí Yo no quiero ser Alguien que oprime Yo no quiero ser Alguien materialista Que descuida a mi familia Por conseguir un poquito Más de dinero Yo no quiero ser alguien Que solamente Moralmente religioso Que siempre está diciendo A otra gente Lo mal que están Yo quiero dejar de juzgar Porque yo tengo Pecados secretos también Y yo quiero ser una persona Que aunque creía Que mis opciones No estaban Efectivas en mi vida Yo tengo un Dios Que todavía tiene La última palabra Permíteme orar por ti Ponlo ahí en el chat Youtube Facebook Yo decidí Quiero orar por ti Voy a mirar después Todos los comentarios Vamos a orar uno por uno Porque esta es una oración Necesaria Es hora De dejar De jugar Jueguitos Que hieren Y disfrutar De la vida Que Dios tiene para ti Siempre Es un buen momento Para regresar a casa Padre celestial Quiero orar en este momento Por las personas Que han sido En su vida En este momento En esta noche En este video Donde quiera En el momento Que lo estén viendo Quiero orar Para que ellos entiendan Que donde Abundó el pecado Sobreabundó la gracia Que nosotros Tenemos La oportunidad De regresar Que hay opciones Todavía Que no tenemos Que mirar Nuestras realidades Sino confiar En tus promesas Hasta Que tú puedas Efectuar en nosotros El cambio necesario Nos rendimos Queremos dejar De jugar Queremos dejar De correr Queremos dejar De herir Queremos dejar De ser heridos Queremos sanar Esta noche Recibimos tu gracia En el nombre de Jesús Amén En el nombre de Jesús Nos vemos en el nombre de Jesús